Bueno, y un video que está generando muchísima polémica es el video de un oficial de policía que ayer estaba asignado a la seguridad del encuentro deportivo entre Cerro Porteño y Luque. Grabó este video media hora antes que se inicie el encuentro y esto le va a costar un sumario en las fuerzas policiales. Chilín, Chilín, el Mañamina va a jugar en seguida 25 para antes. A ver, Mañamina, a media hora del partido. ¿En Miami? ¿En Miami? Estallo, respeto. Estallo, respeto. No, no, entra, mani, un alfiler. ¿Sabes, Chilín? Y formaza. La mitad más, uno llegó a Esacuera. Bueno, ahí está este video que parece una broma. Es una broma, de hecho, entre dos personas o dos grupos de personas se viralizó y a partir de allí, por supuesto, causó mucha roncha entre quienes son aficionados de un club, de otro, pidieron sumario. El propio ministro del Interior, aparentemente, es el que pidió una sanción ejemplar para este efectivo de la policía. Una discusión que se está dando. ¿Puede o no puede hacer bromas un efectivo de la policía? Exacto. Esa es la pregunta que, de hecho, hoy le trasladamos a la jefa de Relaciones Públicas de la policía, que bien tempranito estuvo hablando con nosotros, la comisario Elena Andrada. Atiendan lo que decía la comisario porque ella opina, dijo, esta es mi percepción, que los efectivos policiales no tienen que hablar de temas sensibles. En este caso no pueden hablar de política, no pueden hablar de religión y, por supuesto, tampoco de fútbol. Dice ella que la situación específicamente de este efectivo policial, que está sumariado y apartado del cargo en este momento, porque creo que va a ser trasladado, se da con el condicionamiento de que el mismo estaba en servicio y, además, con un informe policial. Pero yo quiero repetir un poco la pregunta que hacía Fito porque, en serio, es un tema de debate, de opinión de diferentes partes y puntos de vista, porque yo le preguntaba hoy a la comisario y le vuelvo a hacer esta consulta a la audiencia. Uno ya no puede bromear internamente porque estamos hasta el momento con elementos preliminares. ¿Qué señalan estos elementos preliminares? Que esta fue una conversación privada entre este efectivo policial y otra persona. El video después se viraliza y la comisario Andrada decía, este hombre no dimensionó que el video se podía viralizar. La pregunta es, ¿le cargamos al oficial que grabó el video con la responsabilidad de que el mismo se haya viralizado? Recuerdo yo a la audiencia que esta era, repito, según información preliminar, una comunicación privada y por esto, bueno, va a recibir una sanción el efectivo policial. Esto en base, un poquito les quiero contar, al disciplinario de la policía, estamos hablando del código disciplinario de la policía. Están tratando de forzar, de alguna manera, la interpretación del código disciplinario de la policía para poder establecer algún tipo de sanción a este efectivo policial, pero sí nos confirmaba ya la jefa de relaciones públicas de la policía que el mismo va a ser trasladado luego de que este video se haya viralizado a través de redes sociales. Bueno, y nosotros queremos saber qué opina la gente. Le pedimos a la gente que nos escriba al 0981-169744 qué opinan de este video. ¿Está bien que seas un mareado? ¿No está bien? ¿Puede opinar? ¿No puede opinar? ¿Puede hacer bromas? ¿No puede hacer bromas? ¿Es o no un asunto delicado el tema del fútbol, sobre todo con las barras que son bastante violentas de los clubes como Cerro Porteño, Olimpia, Luque? Luque, imagínate, justo Luque que se estaba enfrentando a Cerro en ese entonces, ¿verdad? Sí. Hay que decir, Fito, que la comisaria Andrada también ponía un ejemplo. Sí. Hipotéticamente, decía ella esta mañana, y lo consideraba relevante para debatir el tema. ¿Qué hubiera pasado, señora, señor, que está en estos momentos prendida la programación, si este video grabado por el oficial de policía hubiera llegado a la barra brava? Porque ya hay situaciones similares donde la información llega a la barra brava e incluso llegan a amenazar a las personas que lanzan este tipo de comentarios. Pero, bueno, yo no sé si esa puede ser una justificación, repito, para terminar sancionando a este efectivo policial observando el código disciplinario de la policía. No tenemos mayores detalles, Fito. No sabemos exactamente qué artículo de este código disciplinario le quieren aplicar al efectivo policial, pero, según la policía, no es el comportamiento adecuado de una persona que lleva el uniforme y que, además, está de servicio. Hay que recordar que, según la comandancia de la policía, los términos utilizados por este efectivo policial incitan a la violencia.